¡Vamos con la puerta, ok! ¡Para la gente joven! ¡Qué manera! ¡En la 10! ¡Arriba! ¡Ok! Desde pequeño yo cantaba y los demás me maldecian Llevaba música en el cuerpo porque la música armía Y todo el mundo iba diciendo y rediciendo ¡Qué manía! ¡Aquí! Luego crecí más de dos palmos y un poco más y el corazón se me salía Y mis amigos eran solo mis amigos ¡Ajá! Y mis amigas brujería Y todo viña va diciendo y rediciendo ¡Ok! Y ahora todos juntos ¡Qué manía! 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 ¡Aquí! Porque me gustan las personas más legales Y el hijo de mis compañías A veces digo lo que digo aunque moleste Y lo demás, y lo demás es cortesía Y todo Chile va diciendo y rediciendo ¡Ok! ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Qué manía! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué manía! ¡Fuera! 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 ¡ Yo voy a que la mentira y la hipocresía Y todo el mundo va diciendo y le diciendo Solo una cosa ¡Qué manía! 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 ¡Es mi! ¡Qué manía! 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 ¡Es mi! ¡Squatch!